Amigos, continuamos, estamos con Rosalina Rodríguez, que tiene dos años colaborando aquí con Alfredo Villanueva, en Villa Torel. ¿Qué experiencia, una jovencita tan bonita, qué experiencia puedes dar de estar aquí colaborando con este restaurante considerado el número 18 a nivel latinoamericano? Pues la verdad es que fue una sorpresa muy grata para todos nosotros como equipo. Villa Torel es un lugar que le ha dado tanto a las personas que estamos como equipo, como a cada visitante que viene a comer con nosotros, una bonita experiencia. Yo llevo equipo con más de dos años y la verdad es que la filosofía que tiene el restaurante y pues tanto Alfredo como su esposa Denise son grandes seres humanos. Todo esto yo creo que se ve reflejado en cada platillo que se lleva a la mesa y lo único que hacemos nosotros como esta vez es pues tratar de complementar esta experiencia para que tanto la comida como la experiencia que una vez sentados en la mesa pues sea muy grata y que siempre haya ese deseo de regresar, de volver a comer con nosotros y de crear una experiencia memorable. Oye Rosalina, platícanos un poquito de ti. ¿Tú estudiaste gastronomía o cómo es que llegas aquí a Villa Torel? Sí, yo estudié gastronomía, yo soy de Toluca, llegué aquí al Valle de Guadalupe hace alrededor de cuatro años y primero empecé a trabajar en una vinícola. Después pues me ofrecieron por aquí estar dentro del equipo de Villa Torel y la verdad es que desde que llegué, desde el día uno pues ha sido una experiencia de crecimiento en todo sentido. Aprender del vino, del Valle de Guadalupe, de todos los ingredientes que nos llegan que son de muy buena calidad, la proteína de todo lo que viene del mar, pescados, mariscos, quensenada es súper rico en toda la variedad que prueban una vez que están por aquí. La verdad es que hoy, después de poco más de dos años, me siento muy contenta de estar aquí en el equipo de Villa Torel y pues de sumar un poquito de lo que yo soy. Hoy en día estoy enfocado un poquito más a la parte del vino, pero igual disfruto mucho todo lo que conlleva pues dar un servicio en el restaurante que hoy nos ha llevado a estar en ese lugar. Qué bueno, además desde Toluca, fíjate que la última ocasión que yo estuve en Toluca, perdimos la final con el Toluca, en 2008, aquel 2-2 de Cruz Azul. Nos ha ido mal un poco. ¿Tú también eres Cruz Azulina? No, soy toluqueña. Ah, bueno, pero Toluca ganó, fue campeón en esa época, ¿no? Así que, oye Rosalina, muchas gracias. Entonces, un pequeño mensaje de decirle a la gente, ¿cuáles son los platillos y los postres que quisieras que vinieran y prueben aquí? Está difícil escoger alguno porque la verdad es que todo el menú es increíble, cada platillo lleva un proceso súper detallado con mucho amor y pasión por parte de los chicos que trabajan en la cocina todos los días. En lo personal, siempre he visto que la zanahoria es una de nuestras estrellas, la berenjena asada, en platillos fuertes creo que no se pueden ir sin probar el pato en tres cocciones que está perfectamente cocinado. Y yo creo que para cerrar, tenemos una tarta de pistache con chocolate increíble o la tarta de dátil con helada de vainilla. Y son dietéticas, ¿no? Entonces, ¿es la ventaja? Entonces, toda la comida que nosotros servimos aquí, pues, más que irse al estómago, se va al corazón. Entonces, creo que cada platillo vale mucho la pena y, pues, mi única sugerencia es que vengan con muchas ganas de comer y con el estómago vacío para que puedan probar lo mayor que se pueda de nuestro menú. Qué bonita frase, en vez de irse al estómago, se va al corazón. Bueno, amigos, continuamos, seguimos en tu seguro servidor desde Villa Torella. Gracias. Muchas gracias. Alfredo, pues, ahora sí que me tocó a mí cerrar con broche de oro aquí contigo. Me dieron el micrófono y, pues, obviamente queremos agradecerte la invitación, la estancia, todo muy rico, la comida, la bebida. Y, obviamente, el agradecimiento por la invitación y por la estancia, pues, queremos darte un obsequio en nombre de Qualitas. Hombre, muchísimas gracias. Compañía de seguros. Escogieron la mejor área aquí en la barra para ahorita brindar. Muchas gracias por el libro. Es un detalle, es un detalle de Qualitas. Padrísimo, que me encanta a mí la música y, bueno, pues, yo me gradué de artista plástico, así que hacemos buen match. No, pues. Muchas gracias, Gerardo. No, al contrario. Placer. Al contrario, te agradecemos a ti la estancia, todo muy rico, súper recomendada la comida, sobre todo el chucharrón de pork belly, que lo tienen que probar, es algo exquisito. Bueno, qué bueno que te gustó. Muchas gracias, Qualitas. Gracias. Bueno, señores, pues, aquí estamos nuevamente con Alfredo, un excelente lugar, una excelente vista, una rica comida, un buen vinito. Oye, Alfredo, para mí tú eres uno de los mejores aquí en el Valle de Guadalupe. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Sergio, por haber venido. A toda tu audiencia que nos está viendo, por favor, vengan a Valle de Guadalupe. Villa Torel es su casa. Bodea Santo Tomás es su casa. Verán que se llevarán una gran sorpresa. Y además, somos un lugar que les queda muy cerca. Vengan. Además, fíjate, Alfredo, que yo tuve el gusto de conocerte en Mexicali y de transportarte de Mexicali a Ensenada. Realmente nos la pasamos muy bien platicando. Amigos, este día ha sido sensacional. Ya grabamos el programa. Les puedo decir que este programa ha sido muy especial para nosotros porque se unió Villa Torel y Qualitas. Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y nos esperamos pronto. Una rica tarde. Señor Slim, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Ánimo.